Tiempo de noticias, la actualidad manda y en los próximos minutos tratamos de que de una u otra manera, sobre todo de los aspectos más importantes, estén al tanto. Ustedes ya lo están porque las redes sociales echan humo día a día, minuto a minuto, pero nosotros también nos hacemos eco de algunas y se las ofrecemos a continuación. En RiaMobil, concesionario Chevrolet en Asturias, tenemos los últimos modelos de la gama a unos precios espectaculares. También en vehículos de ocasión revisados y garantizados, con un amplio catálogo de servicios a disposición del cliente, atención postventa, vehículo de cortesía, taller propio de chapa y pintura y atención personalizada. RiaMobil, en Tenderina 209 Oviedo y Avenida Lugo 90, Avilés. Les hablamos ahora del Madrid Motor Days, el elemento del motor por antonomasia para estas navidades. Será en las instalaciones de IFEMA, donde la primera edición de Madrid Motor Days, uno de los eventos más exclusivos jamás realizados en Europa, abrirá sus puertas para deleite de todos los aficionados al mundo del motor el próximo día 20 y será hasta el 5 de enero, Víspera de Reyes. Será, como decimos, en las instalaciones de IFEMA, la Feria de Madrid, incorporándose como novedad a la agenda de ocio de Madrid en estas próximas navidades. En Madrid, evidentemente, pero a disposición de cualquier aficionado al mundo del motor que quiera darse una vuelta por los tres pabellones y más de 35.000 metros cuadrados que congregarán vehículos únicos de competición, como una colección completa de vehículos del Grupo B de Rallys, sus estradales, así como los monoplazas del único equipo español de Fórmula 1, HRT. Muchos de estos coches también estarán reflejados en una exclusiva exposición de obras de arte pintadas al óleo. Además, las marcas oficiales también estarán presentes para exponer sus gamas más deportivas. Asimismo, el evento tendrá una recopilación de los superdeportivos más exclusivos del mundo, como el Ferrari F40, el GTA Hispano, el Ferrari F50, el Carrera GT, el McLaren MC12, el Bugatti Bayron o el Ferrari Enzo, entre otros. Uno de los pabellones, el 4 concretamente, contará con una reproducción a escala del circuito del Jarama, donde estarán los coches que marcaron un hito repartidos por todo el trazado, así como una parrilla de salida de otros tantos con cierto renombre. En este mismo pabellón, el Museo del RACE, exhibirá sus mejores piezas de la historia del automovilismo, así como la maqueta y toda la información sobre el proyecto de modernización del trazado madrileño Jarama 2021. Durante los 13 días de duración del Madrid Motor Days, también está previsto que acudan celebridades del mundo del motor, como Carlos Saiz, Marc Gené, Pedro Martínez de la Rosa, Dani Sordo y otras del Mundial de Motociclismo, que estarán a disposición del público para firmar autógrafos y contar en primera persona sus experiencias como pilotos en algunas de las joyas que allí se van a exponer. Los cursos de la Escuela de Conducción del circuito del Jarama RACE, así como un cartín, serán algunos de los espacios con los que también contará Madrid Motor Days para el disfrute de todos los aficionados. Juegos, construcciones, castillos hinchables y un sinfín de actividades estarán a disposición de los más pequeños para permitir que sus padres puedan ver con tranquilidad y en detalle cada una de las joyas que allí se expondrán. Finalmente, en el pabellón 6 habrá una zona de espectáculos que sin duda atraerá al gran público cuando rujan los motores de Stunt o de las motos del Freestyle. Sin duda, un evento diseñado para unas navidades en familia y para amantes, estas familias del mundo del motor. FIAT 500 L Trekking Recordarán que hace unas semanas les hablábamos, como novedades, del nuevo FIAT 500 L Trekking. Bueno, pues es el coche elegido por Pedro de la Rosa, el piloto probador de Ferrari. Luca Napolitano, consejero delegado de Fiat Group Automóviles Spain, ha hecho entrega al piloto, a Pedro de la Rosa, de su nuevo FIAT 500 L Trekking en las instalaciones motor Villars de Barcelona. De la Rosa se ha decantado por este modelo después de protagonizar una grabación para la marca que cuenta con más de 310.000 visitas en el canal de YouTube. En el vídeo que estamos viendo, conduce este mismo modelo mientras lleva de Barcelona a Sitges a tres pasajeros, que no dan crédito al ver quién estaba haciendo de chofer. Desde ese momento, el piloto de Fórmula 1 ha quedado impresionado positivamente por las características del 500 L Trekking, un vehículo apto para circular en todo tipo de condiciones, que cuenta con un look todo camino, suspensión elevada, equipamientos específicos y sistema de control de tracción, tracción plus, que además viene incorporado de serie y se encarga de incrementar la motricidad del vehículo sobre superficies complicadas y de baja adherencia. Bueno, si la elección es de Pedro de la Rosa, quiere decirse que alguna cualidad más que evidentemente podemos descubrir al probar este modelo tendrá intrínseca el nuevo FIAT 500 L Trekking. El automóvil mira más allá de la crisis. Las fábricas españolas se adjudican nuevos modelos y crean empleo. La industria del automóvil empieza a dar signos de recuperación. No son para echar las campanas al vuelo, pero sí destacan en el contexto de una economía en crisis como la española, con una tasa de paro del 26%. Las fábricas están aumentando la producción de vehículos, adjudicándose nuevos modelos y creando empleo, algo difícil de encontrar no solo en territorio nacional, sino también el conjunto del sector en Europa. Los ajustes salariales y la flexibilidad laboral, una característica de este sector desde los años 90, son una de las claves que explican por qué las plantas españolas se encuentran entre las más competitivas. En ellas se fabrican en la actualidad 39 modelos de vehículos frente a los 34 de hace dos años. En los próximos dos años, además, la cifra va a crecer hasta los 45 modelos, según los datos de la Asociación de Fabricantes, Danfac. Como consecuencia, la producción ha subido sin interrupción en los últimos siete meses después de varios años críticos en los que la fabricación se había hundido por debajo de los dos millones de vehículos. Este año, el sector calcula que cerrará con una producción de 2,2 millones de coches y prevé fabricar 2,4 en el 2014 y alcanzar los 3 millones en el 2015. En los años de mayor bonanza, en 2003 y 2004, se sobrepasaban los 3 millones de unidades. En general, se puede hablar de cierta recuperación, según el mismo portavoz de Danfac. En el mercado interior, las ventas mejoran, pero siguen en mínimos, ya que esta mejoría ha tenido un cierto efecto, de momento, muy restringido en el mercado laboral. Mientras la economía española destruía empleo, la industria del automóvil creó 2.400 puestos de trabajo en el primer semestre. Y todo indica que la cifra habrá seguido creciendo, dato que Ford anunció a finales del pasado mes y que ha contratado en las últimas semanas a unas 1.800 personas para su planta de Almusafes, en Valencia. En total, los fabricantes han invertido en el último año 3.500 millones de euros y esperan invertir 1.500 más el próximo año. La plantilla de todas estas fábricas instaladas en nuestro país tiene mucho que ver en la mejora experimentada por el sector, lastrado desde hace seis años por un desplome de las ventas, por la crisis y los enormes descuentos necesarios para vender un coche. Llevamos años acortando medidas de flexibilidad y de ajuste salarial con las empresas para salvar nuestros trabajos, explicaba el secretario federal y responsable de la automoción de MCAUGT. Desde el 2005, según sus cálculos, los salarios han registrado una subida acumulada del 3% en el mejor de los casos y en muchos se han congelado directamente. Otras medidas no salariales pero claves han sido la flexibilidad laboral, que básicamente permite adaptar las jornadas y las vacaciones a las necesidades de producción de las plantas. De hecho, el automóvil lleva desde los años 90, aplicando siempre con el acuerdo de los representantes de los empleados, la flexibilidad laboral introducida en la última reforma del mercado de trabajo. El mercado, por su parte, nacional de ventas, es el que está teniendo, como decíamos, más dificultades para salir del bache. A mediados de la década pasada, se matriculaban 1,6 millones de coches al año. Este año vamos a cerrar con en torno a las 720.000 unidades, dicen los responsables del sector, y a pesar de esto, se están produciendo las primeras señales de reanimación en tres años y, aunque el nivel siga bajo, se habrán matriculado más vehículos que el año pasado. Decía Jaume Roura, presidente de la patronal de concesionarios Faconauto, que creen que han tocado fondo y que el año que viene tendría que ser el de la recuperación, esperando que el plan PIBE se mantenga un par de años o tres más para dar el empujón que se necesita en el sector. El gobierno, además, puso en marcha el plan PIBE y el Pima Aire de ayuda a la compra el año pasado tras la insistencia de fabricantes y vendedores, recordemos. Y en total se han destinado 400 millones en ayudas que, según el sector, han tenido un impacto en la recaudación fiscal de más de 1.500, tanto a nivel de IVA como del impuesto de matriculación, teniendo además en cuenta los descuentos récord para sostener las ventas y que ahora no es extraño ver cómo se puede comprar un coche por al menos un 20%, menos que hace cinco años. En Ria Móvil, concesionario Chevrolet en Asturias, tenemos los últimos modelos de la gama a unos precios espectaculares. También en vehículos de ocasión revisados y garantizados, con un amplio catálogo de servicios a disposición del cliente, atención postventa, vehículo de cortesía, taller propio de chapa y pintura y atención personalizada. Ria Móvil, en Tenderina 209 Oviedo y Avenida Lugo 90, Avilés.